Son más de 200 gentes en caravana recorriendo el rancho Los mínimos por delante y con los cincuentones muy bien empotrados Preparados pa' la guerra y pase lo que pase cuidan a un chabalo Por los sitios lo miraron que pasaron fuertes y ese que va al frente es el rubio mentado No porque cayó mi padre piense que está fácil tumbar el legado Todavía quedamos muchos vayanes, piteros y algunos muy caros La descendencia está fuerte y no es cuestión de suerte lo que hemos logrado Toda esa base de esfuerzo ya lo dijo el viejo en alguna entrevista nada he regalado Hoy traigo ganas de festejar, hay que tomar que se venga la décima Y unas a más para bailar, soy enamorado pues sale a mi afán Mis carnales no pueden faltar, mis primos ni hablar que se doblega la seguridad El panda aquí está pendiente de más, por un lado del rubio siempre lo van a mirar Zapatero a sus zapatos entranse en los suyos y en donde vivo y ando Los microtes no me gustan, no empeoren las cosas, quédense callados Yo soy hombre de trabajo y orgullosamente de evadir aguajo Y si traigo mucho equipo no es porque les deman No más pa' que piensen llegarle pa'l rancho Me gusta producir verdes y de vez en cuando me gusta forjarlos Pa' echar a volar la mente, planear mis negocios y a desestresarnos Lo comparto con mi gente, pues no soy corriente y aunque traigo el mando Yo soy gente con la gente y el que me respete tenga por seguro respeto le damos Por Eva Bonica me gusta andar y pa' con mi mamá Pa' desayunar también saludar a la familia que es lo primordial Descargo los rifles, me gusta blanquear Con la plebada de Cuyacán al cien voy a andar Sin hablar de más ni pa' amparronear Y pa'l pregunto les voy a aclarar Que apodo soy el rubio y el ingeniero es mi apa Pa' amparronear 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 Gracias por ver el video